Estar con la familia, estar disciplinado, estar costruinando duro, yo no quiero perder esos cinturones, esta es la motivación, es como mis hijos, pero a mi me cae bien el canelo, no tengo nada que decir del canelo, es un gran campeón, pero sí, que quiero ser como el canelo, más grande que el canelo, quiero ayudar a la gente, mi gente, las personas, mi familia, pero yo creo que somos diferentes de ese.